Mica Castro, ambas psicólogas, clínicas, especialistas en el tema de la violencia y medios de comunicación. Y hablábamos fuera del aire que una vez a mí me molestó mucho un lead que yo leí en un digital que decía, muy famoso, que decía hombre propina golpiza a su mujer porque no le quiso cocinar o porque le cocinó moro con sardina, perdón, porque le cocinó moro con sardina. Yo lo tengo ese post y tenía la olla de moro, o sea, la fotografía de ese lead de hombre propina golpiza a su mujer porque le guardó moro con sardina. Y el moro, la palangana de moro, era la foto que acompañaba la noticia. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué le dice esa fotografía? La del moro y la de la golpiza. O sea, estamos justificando, le estamos diciendo a la gente, mira, la mujer tiene que cocinar, no le cocinó. Y le dijeron su golpiza, justificando desde el lead lo que pasó. O sea, no te habló de una manera positiva, no te dio un mensaje, nada. La olla de moro. O sea, para alimentar el moro y hacer reír a la gente. Porque hay que hacer reír a la gente con la golpiza y el dolor de una mujer. Lo que preocupa es la mirada que tiene quien construye la información. Él la hace, él la construye o ella redacta esa información así porque esa es él o ella en esencia. Y no tiene la conciencia para darse cuenta de que está justificando un asesinato. Y minimizando el hecho. Minimizando el hecho. Mira, yo tengo también, tengo grabado y tengo guardado un caso muy triste de una joven evangélica. Vivía en Boston y vino retirada y se casó con un hombre que era tan bueno que era casi hasta pastor. Y alguien de un noticiero de televisión lo entrevistaron. El tipo, tú lo veías y decía, el pobre. Sí, le dieron igualmente la palabra a un asesino, otro hecho que yo critico. Sí, una persona está presa por asesinato. No tiene por qué tener derecho a la palabra, usted lo perdió. Pero lo entrevistaron como cualquier cosa y ahí él explicó cómo lo hizo y por qué lo hizo. Y entonces yo me pregunto, ¿es eso necesario? Darle la palabra a un asesino para que por demás explique cómo lo hizo. Y hay algo que justifica la muerte. Hay algo que justifica el matar. Hay algo que justifica. Hay algo que justifica. O sea, porque cuando ponen todos estos argumentos, como si hay cosas que justificaran el matar. Entonces, hay algo que justifica el matar. Yo creo que no hay nada. Por eso, ese es un derecho fundamental, la vida. Mira, también me preocupa, y no quiero dejar de decirlo, me preocupan muchísimo los comentarios que leo en las redes sociales. Es el mejor termómetro. ¿Cuántas? Es decir, las redes sociales se han convertido en el puñal que tú retuerces en el corazón de la mujer asesinada. Es increíble cómo la gente justifica el asesinato. Porque si ella esto, si ella lo otro, porque si este hombre pobre era bueno y que fue ella que lo obligó a que hiciera. La verdad, la verdad, estoy totalmente sorprendida de cómo reaccionan hombres y mujeres en las redes. Y eso somos nosotros. Esta sociedad nos falta todavía mucho por caminar. Ese termómetro, yo también he podido verlo, créeme. Y los comentarios, yo a veces me da grima escuchar comentarios tan abusivos, violatorios de todo derecho humano, de cualquier persona. Y eso sería tela de otro programa. Yo no entiendo cómo la gente se la pasa en los mismos medios de comunicación, abusándose, denigrándose, insultándose. Me da grima también y me placera cuando, por ejemplo, toman fotos de la escena del crimen y se la pasan de WhatsApp en WhatsApp. Y la suben a las redes sociales y suben las fotos de la víctima. Nunca olvido la primera plana de un periódico una vez, de un asesinato, bueno, fue un homicidio, mejor dicho, aquí a una persona, de una persona que servía en la parroquia del Buen Pastor. Y recuerdo que pusieron el cuerpo de ella en el diario y a mí me impactó y no era familia de ella. Ella era de las que servían en la recolecta, en la colecta, todos los domingos en la misa. Y ver el cuerpo de ella en ese diario, en una gasolinera que pasé, a mí me impactó. Entonces, ¿cuál es la gran tarea pendiente que ustedes entienden que tienen los medios de comunicación, además de toda la que hemos dicho? Medios de comunicación, redes sociales, noticieros, todos. ¿Cuál es el gran red? La gran tarea pendiente. Yo le quiero decir que la gran tarea pendiente es parte del pensar en humanizar, en humanizar, en pensar que del otro lado hay personas. Porque miren, muchas veces comunican, por ejemplo, eso que tú dices, que tuviste una foto y te impactó. Pero tú sabes la gente que se ha enterado de seres cercanos, que se han muerto a través de las redes sociales. Porque gente se entera, Furano se murió y se murió de tal forma, Juan, y lo suben. Y todavía la familia completa no lo sabe. Y a veces hasta muertes que son trágicas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y pensar que del otro lado hay personas. El otro tema que yo no quiero dejar pasar, estamos hablando en el caso de los feminicidios, pero es una tarea pendiente hacer todo lo que es la prevención de la violencia, porque esto es la urgencia. Pero lo que permite que la urgencia baje es la prevención. Y como bien decía Itania, hacer todo ese tema formativo para los medios, para las comunidades también, para todas las personas, porque este es un país que tiene la violencia normalizada. Aquí ante el conflicto la primera respuesta es violenta. Aquí tenemos, yo siempre digo que aquí la gente dice, yo no me quedo da, y aparte de que yo no me quedo da, es como tú me hiciste, pues yo te voy a hacer. Yo me sentí mal, pues yo te voy a hacer sentir doblemente mal. Entonces, desde ese parámetro, desde esos presupuestos, es que se maneja la mayor parte de la gente. O sea, yo voy primero, yo soy el primero, y yo no me puedo quedar con nada. Y yo tengo que hacer lo que yo quiera. Y yo no pienso que hay un límite. Yo no pienso que yo tengo un límite. O sea, es solamente pensar en mí. Y lamentablemente, o para que surja el cambio en este tema, yo no me puedo ver sola. Yo me tengo que ver en una colectividad. Así es. Yo me identifico total y plenamente con lo que dices, Nilka. Ahí no hay nada más que agregar. Es decir, concienciación, educación, crear empatía, seguir sensibilizando. Pero me identifico con lo que dices. Yo sé que ya estamos en el último minuto del programa y no quiero dejar de decir lo siguiente. También tenemos que felicitarnos porque poco a poco hemos logrado que este tema sea importante. Recuerden que aquí siempre ha habido feminicidio. Desde cuando Joseito Mateo cantaba, he matado a mi negra, soy un criminal, que llaman la patrulla, que me quiero entregar. O desde cuando Ernesto Sábato escribía en el túnel, la maté porque era mía. Era mía. ¿Sí? Como Pablo Iribarne mató a María Castel. Entonces, desde esa época, la sociedad en el mundo, las mujeres, hemos venido trabajando para que eso no quedara así. En letra de canciones o en letra de literatura. Entonces, es un camino que hemos recorrido, que tenemos que seguir recorriendo, pero hemos logrado que el tema de feminicidio se visibilice en los medios de comunicación. Que hay una mejor manera de visibilizarlo, sí. Y estamos trabajando para eso. Muchísimas gracias, Itania, María, Nilka, Castro. Bueno, señores, ¿cuántos aprendizajes? De verdad, ¿cuántos aprendizajes? En solo 55 minutos. La semana que viene estaremos de nuevo con un programa similar. Sean felices. Los abrazamos desde aquí. Bye, bye. Bye. Bye.